Buenos días, amigos de YouTube. Aquí estoy por la escuela primaria de Mojok 5. Pues un joven. Varias personas ya me pidieron este video. Pues ahorita empiezo de aquí desde la primaria y ya me voy para el boulevard principal. Adiós, nenes. Ya van a la escuela, es la hora de la entrada. Bueno, creo que se les hice un poquito tarde a estas bebés. Seguimos aquí en Mojok 5. Bueno, pues buenos días, amigos. Espero que se suscriban a mi página Marcela Jiménez Bernabé. Y con gusto les complaceré con los videos. Estamos tomando un poquito de aquí de la primaria para que recuerden cuando ustedes venían a esta escuela. Este, pues no estaba como antes, ¿verdad? Ahorita ya es diferente. Pero aquí es la escuela. Es la primaria, ¿ok? Es la hora de la entrada, donde ahorita los niños están ahí, este, haciendo unas pequeñas actividades. Espero les agrade este video que les estoy compartiendo. Bueno, pues amigos de YouTube y paisanos conocidos y amigos, familiares, ahorita regreso hacia el boulevard. Para que vayan mirando, este, las calles de Mojok 5, ¿ok? Bueno, aquí seguimos caminando para... Pues es de día, ¿verdad? Ahorita no está tan fuerte el sol. Esta es... Pues es un día agradable. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Todo esto es la escuela. Todo esto yo creo que es su cancha de fútbol. Y este... Seguimos aquí. En este... En esta calle de Mojok 5. Aquí en Iscamilpa de Guerrero, Puebla. ¡Buenos días! Aquí va un joven que va a tres acates. Este, Fidencio, aquí está lo prometido es deuda. El joven Pedro García, Fidencio Hernández, que me pidieron el video de Mojok 5. Bueno, otra persona igual, no recuerdo su nombre, pero igual aquí está... Estoy cumpliendo sus deseos de ver su pueblo. Y aquí es Mojok 5. Bueno, ahorita voy a tomar todo el boulevard, como me habían comentado, que querían todo el boulevard. Y este... Ya mañana vendré por la otra calle, que es de la iglesia hasta Mojok 5. ¿Ok? Aquí la gente va al molino todavía, ¿ok? Aunque está de frente el sol. Aquí sigo en la calle, el boulevard de Mojok 5. Aquí más adelantito es una tiendita de Doña Juana, esposa del señor Lencho Huesca. Y así más adelantito ahorita, en la siguiente esquina, está el molino. Todavía las jóvenes de aquí, señoras, vienen al molino. Aquí está otra pequeña tienda. Este... Chiquita. Venden verdurita así. Bueno, de todo un poco. Es una pequeña tienda. ¿Ok? Bueno, sigo aquí. Esta es la tiendita de... De Don Lencho Huesca. Ya estaba esperando ahí con la basura. Bueno, adiós. 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 Aquí vienen al molino. Todavía no crean que no. Todavía la gente acostumbra a venir al molino. Miren, siempre encuentro chivos. ¿Ya vieron? Y vacas. Bueno, seguimos aquí en la calle de Mojok 5. Es el boulevard. Bueno, aquí sí está el molino en la esquinita. Es este, donde viene la gente. Ya creo que ya casi terminaron de venir al molino porque ya amaneció. Ya son las 8 de la mañana. No, 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 no. Ahorita hay actividad, hay movimiento porque los jóvenes van al molino, los niños, los adolescentes, las personas que van al molino igual están aquí moliendo. Y este, estamos aquí haciendo un pequeño video para que lo miren. Amigos paisanos, conocidos y amigos de YouTube para que vean cómo es el nuevo amanecer aquí en Iscamilpa, pero en Mojok 5. Manejan como si estuvieran en autopista. Estamos en el boulevard de Mojok 5. No, este, pues voy recorriendo la calle poco a poco. Vamos caminando poco a poco. Y es algo, este, tranquilo. Aunque sí hay movimiento, ¿verdad? Sí hay gente. Pues es el día porque, pues vienen a la escuela, otras van al molino, pues otras personas van a su mandado al centro. Y este, aunque una que otra persona, ¿verdad? Le da pena salir porque, pues como dicen, es que no estoy arreglada, ¿verdad? Y entonces es que hay que respetar. Bueno, seguimos aquí. Sigo caminando en Mojok 5. Mañana vengo en la otra calle que viene desde el centro de la iglesia hasta donde llegue. Pero mañana, ¿ok? Bueno, seguimos aquí. Ahí dice que se ven de terreno. Se ven bien el terranito. Aquí es otra calle que va hacia allá. Seguimos tomando el video aquí en Mojok 5. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Están grabando? ¿Están grabando? Bueno, mucha gente les agrada que los videos del pueblo los vean. Y recuerden que aquí fue su pueblo donde, pues nacieron, se criaron. Y porque, pues la pobreza es muy dura aquí. No hay trabajo, no hay guantes, ¿por qué medios para sostener a su familia? Pues en el campo, pues ya no es igual, ya no lleva igual, ya no. En algunas partes se les da la cosecha, bueno, la siembra. Y en otras partes no. Y, pues, también, pues, tienen que salir fuera de su pueblo, de su país, para, pues, para sacar adelante a su familia. Y eso, pues, es triste porque, pues, no están aquí con su familia, conviviendo con sus paisanos. Pero es la necesidad. Es la necesidad de salir a trabajar. Y eso es respetado. Pues, aquí está el pozo de aquí, de la barranca. Nene, adiós. Y eso es respetado. Y eso es respetado. Pues, aquí está el pozo de aquí. Buenos días. Adiós, sí, ya, ajá, bueno, aquí seguimos caminando, en la calle pues ya casi termina, el boulevard de Mallorca 5 hasta el centro. Ya casi llego a este, bueno, cuando está la cercana. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa, pero es toda la calle del boulevard de Mallorca 5, que es desde Mallorca 5 hasta el centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. Bueno, hasta aquí del centro de Iscamilpa. Bueno, hasta aquí, hasta donde termina la secundaria. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa. La cercana secundaria de aquí del centro de Iscamilpa.